El director de prevención al delito, Luis Eduardo Jiménez Agras, informó que gracias a la coordinación que se tuvo con la Procuraduría Federal del Consumidor en Nayarit, se logró la detención de varios sujetos que se dedicaban a fraudear a la gente en la compra de paquetes turísticos. En este sentido, Jiménez Agras dio a conocer el modo en el que operaban estas personas, quienes se daban a conocer con el nombre de Global Tourism International Elite Group. Por último, comentó que fueron seis las personas detenidas por cometer este tipo de fraudes procedentes del Estado de México y del Distrito Federal. Con imágenes de Eduardo Infante, información de Rosy Tobar, N-Vision.